solo el recuerdo solo el recuerdo solo el recuerdo hace que yo no vuelva cada día hace que yo no muera cada día chinga, otra vez quiero seguir viviendo sin mirarte puedo, puedo seguir puedo seguir viviendo sin mirarte solo el recuerdo de tus lindos besos otra vez hasta que tú hasta que tú no quieras vida mía hace que yo no muera cada día malabuena hay en mi corazón un gran resentimiento porque tú te marchaste y nunca hubo razón hoy en mi soledad yo siempre te recuerdo yo siempre te recuerdo y le pido al Señor que regreses a mí solo el recuerdo puedo seguir viviendo sin mirarte y aunque yo sea que hoy te encuentras lejos juro que nunca dejaré de amarte sí con amor con amor Porque tú te marchaste y nunca hubo razón Hoy en mi soledad yo siempre te recuerdo Y le pido al Señor que regreses a mí Solo el recuerdo de tus lindos besos Hace que yo no muera cada día Y hasta que tú lo quieras, vida mía Yo seguiré esperando tu regreso Solo por este amor que por ti siento Puedo seguir viviendo sin mirarte Y aunque yo sé que hoy te encuentras lejos Juro que nunca dejaré de amarte Solo el recuerdo de tus lindos besos Hace que yo no muera cada día Y hasta que tú lo quieras, vida mía Yo seguiré esperando tu regreso ¡Ahí quedó!